Saludos mis amores, miren que me encontré, mi amiga Miriam, y andamos, enseñaré Miriam, andamos buscando libros de PG, miren, libros de PG y estamos en Dorado, ahora mismo hasta las 7 se supone que esto esté, como le decimos a la gente, permiso, caballero, permiso, va a usar el PG, el libro, no, cuágelo, oh, qué gracia, ay, con muchas gracias, así que, miren, quiero aprovechar para enseñar, ahí va, ahí va, ahí va, lo voy a grabar, como, mira, acá, acá, miren, 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 que educado siempre en ese momento, miren, miren, les voy a contar, que posiblemente esté más barata, pero no lo sabemos, encontramos estas mediecitas, a $1.49, y son todas estas que están por aquí, lo más que me gustó fue, que el video que les puse de 50 centavos, de los jabones de Maha, vi esto, handbags, fashion, handbags, estas me las voy a llevar, porque si son estas me las voy a llevar, a ver, sí, así que, $1.69, sí, ¿verdad? Mira, bad bone, bad bone, ¿dónde están? Ah, estas que están aquí atrás, estas que están aquí atrás, $1.00, y por todo esto, miren esto, miren esto, por aquí abajo, todo esto está, esto, miren esto, eso está en cuánto, enséñame, miren, a ver, eso dice bad card, ah, mirenlo, eso ya bajó, $4.90, esto es que, como para poner cosas, como para leer libros, y como una, como una mesita, esto, no sé exactamente para lo que es, pero está de $25.00, en $2.59, esto, y ustedes saben que lo hemos puesto en varios videos, voy a verificar esta belleza, voy a verificar esto, que ya lo hemos comprado al $90.00, amigas y amigos, si usted quiere venir a cuponear, yo les digo, usted tiene que salir, si quiere libros de PG, tiene que salir, si tiene, miren esto, aquí hay cosas de $1.00 al $90.00, así que, a mi amiga Miriam y yo, aquí, con libros de PG, vamos a chequear todo esto, y les dejo un próximo video, chao.